Y de muchos años ya, entre periodistas, de trayectoria, hay novatos como tú. Hoy la teoría vista mucho de la práctica, ¿no? Para tomar una decisión no hay libros ni formularios. Cada quien responde por sus actos y sabe qué es lo que hace con su vida. ¿Sabes? Me da huevo a tu manera de pensar. ¿Por qué tan mirada? Incluso, estando en la universidad, siempre hay que que quería ser. Bien, aventura. Rey de la nota roja, la pluma de la general escala, de los grandes deportantes de primera tana. Eso quedó atrás, quedó en el pasado. A partir de hoy, punto y aparte con mi vida. Termino esta luz, dejo de que me quise mirar. ¿Sabes? Pendejo, ¿ah? Tan viejo y tan marica. No puedo creer que ni yo te doblé. No mames, mi inspiración por quien decidí estudiar periodismo resulta que es un papayón. Y mi hermano, siento admiración por ti. ¡Más pena! ¡Más pena! ¡Mira, pinche, pinche pendejo! Tú no sabes todo lo que he tenido que pasar en esta profesión. Que es que porque saliste de la universidad y llevas seis meses como mil fotógrafo. Por eso tienes derecho a meterte en mis decisiones. Es que tengo una mala noticia, cabrón. Aquí ya no estás en la escuelita. Estás en el campo de batalla. Y se necesitan muchos huevos. Para ser buen periodista y continuar respirando. Cálmate, que... Vox, para tanto. Gracias.